¡Suscríbete al canal! Así que el índice S&P BVL Perú General cerró con un ascenso de 3,56% Mientras que los demás índices tuvieron el siguiente desempeño A continuación las acciones que presentaron mayores alzas Seguidas por las que sufrieron un mayor descenso durante la semana ¡Suscríbete al canal! Por último las acciones que tuvieron un mayor monto de negociación en la semana Fueron las de Intercore Financial Services con un total de 19.634.653 soles En esta sección Julio César Plácido, analista de dirección de mercados de la Bolsa de Valores de Lima Será el encargado de presentarnos un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado bursátil Buenas tardes Julio, muchas gracias por tu cooperación Buenas tardes Pierina En el ámbito bursátil internacional, ¿cuáles han sido las noticias que han destacado en los mercados? Esta semana los mercados globales se recuperaron después del desplome que tuvo el viernes pasado Día en el que el referendo británico votó a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea El rebote se dio luego de que los inversionistas resten importancia a las consecuencias de este Brexit Un ejemplo es el Nikkei que tuvo 5 días consecutivos al alza esta semana Y recuperó casi la mitad de las pérdidas de la semana pasada Otro es el rendimiento de los buenos de Estados Unidos de 10 y 30 años Cayeron a cerca de mínimos históricos Lo cual refleja una demanda por activos refugio con bajo nivel de riesgo Sin embargo, otro grupo de inversionistas que recuperaron la confianza en los mercados Estarían apostando por activos de mayor riesgo Lo que explica la recuperación de las bolsas tanto de Europa como de Asia Que fueron las más golpeadas Luego de que las preocupaciones de Brexit disminuyeran Otro evento importante esta semana fue los datos de crecimiento del sector manufacturero en China Que se estancó en junio registrando 50 puntos Justo el nivel de umbral que separa del rango de crecimiento Como del rango de contracción en actividad económica según una base de comparación mensual Esto aumentó las expectativas de que Pekín aplique pronto medidas de estímulo Para impulsar la economía ya deprimida Sin embargo, el vicegobernador del Banco Central de China Dijo que el crecimiento económico de China todavía está dentro de un rango razonable Esto llevó al mercado a contraer sus expectativas De una agresiva política expansiva del gobierno Pero una señal de que iba a seguir apoyando En caso exista otro escenario de volatilidad como el que pasó con el Brexit ¿Cuáles han sido los datos macroeconómicos registrados durante la semana? El INEI reportó una inflación de 0.14 en junio Por debajo del 0.33% estimado por los analistas de mercado Esta tasa anualizada se desacelera a un 3.34% Desde un 3.54% registrado en mayo Acercándose así al rango meta del Banco Central de la Reserva Que está entre 1% y 3% Si bien se ha visto un aumento de los precios de los combustibles Y un aumento de las tarifas eléctricas Esto fue compensado por una caída de los costos de los alimentos Que tiene un alto componente de alimentos que importamos Y que a su vez se encarecen cuando el tipo de cambio comienza a subir En este caso, y lo que ha pasado en los últimos meses Es que los precios de los alimentos bajan Porque el tipo de cambio está retrocediendo Y hace que el efecto de traspaso del tipo de cambio a inflación disminuya Otro dato importante, divulgado el día de hoy Fue la producción minera e hidrocarburos en el Perú Que creció en mayo 33.2% La tasa más alta de los últimos 14 años y medio La producción de cobre trepó un 63.9% El de la plata creció 32.3% Mientras que el oro y el molindeno aumentaron en 13% Y 27.7% respectivamente Recordemos que los minerales representan el 60% de nuestras exportaciones como país Por otro lado, la producción pesquera cayó en 66.9% interanual en mayo Debido al periodo de veda de la pesca de anchoveta Recurso utilizado para la fabricación de harina de pescado Del cual Perú es el mayor exportador a nivel global En el contexto bursátil local, ¿cuál ha sido el desempeño de nuestra bolsa esta semana? En la semana, el índice S&P Perú-Selec registra un alza de 3.9% Si bien en los primeros días de la semana La decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea Seguó causando estragos en el mercado local Esto también ha dejado importantes catalizadores Que harían un soporte al mercado ¿Cuáles son? Que no se va a aumentar las tasas por parte de la FED Según indicadores, existe una probabilidad de 18.8% Que en diciembre se dé un aumento Lo segundo, es que los bancos centrales a nivel mundial Con excepción de la FED Están inyectando liquidez Y ese exceso de cash va a buscar donde rentabilizar Y los mercados como el Perú Son la mejor opción si son selectivos El día de ayer, la red Invial Publicó un reporte donde indica que el cobre Va a tener un alza significativa Y recomendó tomar posiciones tanto en Chile como en Perú Por el lado del EPU Asimismo, es importante indicar que el mercado Ya estaría estimando los próximos entregas de balances Que inicia en quincena de julio con el sector bancario Muchas gracias Julio por tu participación Un gusto estar en Bolsa TV, hasta la próxima semana Pasando a otro tema, no se pierdan que el próximo 5 de julio Inicie el programa de certificación gestor de riesgos financieros Donde el participante aprenderá las herramientas teóricas Que facilitan el proceso de identificación, medición y diseño de políticas de gestión de riesgo Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p Los esperamos Bueno, eso es todo por hoy Agradecemos al grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa Por la información brindada en esta edición de Bolsa TV No olviden que si desean tener mayor información La encuentran en la página de la Bolsa de Valores de Lima En www.bursen.com.p Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales Como Facebook y Twitter No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Muchas gracias, hasta la próxima No olviden de suscribirse a nuestro canal